Periodista estalló por rumores sobre supuesta candidatura y arremetió contra una colega. ¿Cuánto le pagaron? La comunicadora se repirió a múltiples escándalos del gobierno del presidente Gustavo Petro en una convención de economía a la que fue invitada y desató la polémica. Todo un debate ha surgido en redes sociales y en medios de comunicación por el rol que ha venido cumpliendo la periodista y directora de la revista Semana, Vicky Ávila, que ha manifestado su posición en contra del gobierno de Gustavo Petro. Independientemente de su posición política o ideológica, varias personas, entre políticos, colegas y ciudadanía en general, ha cuestionado sus más recientes pronunciamientos en los que pareciera estar poniendo los primeros tiros para una campaña presidencial. La reconocida comunicadora fue invitada a la convención de aso bancaria, que se llevó a cabo en Cartagena entre el 5 y 7 de junio de 2024. Allí, su discurso no solo se centró en la labor periodística, sino en los escándalos del gobierno Petro que la revista que dirige ha revelado. Los famosos Petrovideos en los que se evidencia que presuntamente se gestó toda una campaña de desprestigio contra enemigos del petrismo y el dinero del narcotráfico que presuntamente recibió Nicolás Petro, hijo del presidente, fueron algunos de los temas que abordó. Por eso, generó un gran revuelvo. Entonces, el tema de conversación giró en torno a si la comunicadora está haciendo una campaña presidencial de cara a las elecciones de 2026. El debate llegó hasta los micrófonos de Blue Radio y la discusión quedó titulada así, que la periodista Vicky Avina diga si va a ser candidato. Esto molestó a la directora de la revista, que se pronunció al respecto asegurando que su presencia en la convención fue en calidad de invitada y sin recibir ninguna recompensa económica por ello. Entonces, cuestionó la periodista Camila Zuluaga, que dirige el programa Mañanas Blue, en el que se puso sobre la mesa la discusión en torno a Dávila. Pues, al parecer, en aso bancario se exhibió un libro de su autoría. La envidia es admiración oculta, pur admirador que siente que no puede ser feliz, elige ser envidia de aquello que admira. A diferencia de otros periodistas, no acepté recibir un solo peso por mi intervención en aso bancario. Eso me deja ser libre y decir lo que siento y pienso. Camila, ¿a usted cuánto le pagaron por su libro en aso bancario? ¿Eso la deja ser una periodista libre? Preguntó la comunicadora en X. Asimismo, preguntó a la periodista de Blue Radio cuánto dinero recibió por haber moderado un conservatorio en aso bancario. Hasta el momento, Zuluaga no ha contestado a las preguntas de la directora de la revista, pero en la conversación que tuvo con sus colegas en Mañanas Blue, aclaró que Vicky Dávila, de manera privada, le confirmó que por ahora no es candidata a la presidencia. No obstante, indicó que públicamente no ha negado la posibilidad de que en el futuro haga parte de la lista de competidores. La periodista que sí cuestionó directamente a Dávila por el uso que ha dado a los beneficios es Ana Cristina Restrepo Jiménez, que señaló a la comunicadora de estar utilizando el medio de comunicación que dirigen para fines políticos. Además, criticó a su bancaria por ser parte de la convención a la periodista. Si a su bancaria invitó a Vicky Dávila esa sabiendas de que ella está usando el terrorismo como plataforma electoral, aseveró. Asimismo, aseguró que es problemático que la directora no haya declarado públicamente su candidatura, puesto que no estaría siendo completamente honesta con la audiencia que la escucha y que lee la revista. De hecho, mencionó la reciente portada que sacó el medio, en la que se divulga una propuesta económica que dio a conocer Dávila. El mundo que está construyendo a través del lenguaje que ella está manejando en su discurso público, como el de aso bancaria, o a través de sus portadas, es el de una candidata, y lo está haciendo en calidad de periodista. Entonces, por eso es tan importante que la periodista Vicky Dávila diga con claridad si es candidata o no, porque si es candidata eso es deshonesto con sus lectores, indicó. Obedoje